Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mariano vuelve a las pistas, ahorita nomás, el 27 de noviembre, en Balcarce, en el circuito Juan Manuel Fangio, así que lo llamamos y en eso estamos. ¿Cómo estás Mariano? Buenos días. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias a vos por darnos la oportunidad de estar al aire. Bueno, nuevos protocolos, nuevas medidas, nuevas acciones, una modernidad, una nueva normalidad. Sí, la verdad que sí, todo esto es medio raro, pero nos tenemos que ir acostumbrando a manejarnos de esta manera, remota. Así que bueno, tenemos un protocolo nuevo para correr que todavía no lo leí, lo mandaron hoy. Bueno, como vos dijiste bien, se va a correr en Balcarce, nos van a tener, ellos le llaman una burbuja, donde vamos a estar en la pista, en el camino y en el hotel. Y seguramente solo las personas que están involucradas en el auto del civismo, familiares, ese tipo de cosas. No, no, se pueden ir cinco personas por auto, nada más. Claro. Y del parque de servicios al hotel, lo que no alcancé a leer, cómo va a ser en cada prime, porque el que no conoce el rally, nosotros corremos en prime, que son tramos, cuando llegamos hay gente y donde largamos el otro tramo hay gente, que son las mesas de control. Pero creo que todo eso va a ser, no va a haber gente, va a ser todo digitalizado, todo por internet, no sé cómo será. Sé que va a estar la mesa con un reloj y ahí ya nos tenemos que manejar nosotros. Indudablemente la nueva normalidad es un día a día que va requiriendo de nuevas, aceptar nuevas modalidades y nuevas cuestiones. Y entonces habrá que ir también conociendo qué es lo que se va haciendo en cada momento. No, sí, seguro, seguro. Todo esto nos cambia, nos cambió la vida. Nos cambió la vida y como dijiste recién, yo creo que esto llega para quedarse en muchos casos. En muchos casos no se va a poder porque lo presencial es inevitable a veces. Pero cambió la vida, cambió la forma de trabajar, la forma de estudiar. Bueno, en este caso el deporte. Está cambiando. Estamos en un mundo muy dinámico. Mariano, ¿cómo estás de auto, con tu auto, cómo estás con la máquina que vas a presentar? No, mira, el auto está bien. Casualmente estuve hablando con mi mecánico la semana pasada. Ya lo están alistando. Así que bueno, está todo listo. Lo que no se pudo practicar. Va muy todo medio verde, pero se va a ir... Sí, se va a ir viendo. ¿Sabes algo del recorrido, de los recorridos que se van a hacer en Balcarce? ¿O ya has estado? No, no, no. Todavía no pasaron nada. Yo creo que lo pasarán la semana antes del 27. Y no, no, no. Sé que va a ser una parte ahí en el circuito y después no sé qué camino será. Nos habías contado antes de esta nota que solo ha habido una carrera en el año que fue en Areco y que ahora, bueno, se cerra el año con esto en un año también particular y se verá cómo sigue todo esto. Sí, sí. Yo creo que van a ser esta fecha y alguna más, calculo, como para cumplir con... O una fecha doble para cumplir con el campeonato. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y esta carrera, como te decía, se corre junto con el rally argentino. Así que va a ser medio raro para nosotros porque vamos a estar todos mezclados, ¿no? Claro. El rally argentino es una categoría en la que a vos te hubiera gustado y te hubiera interesado participar. Sí, como gustar me hubiera gustado, pero el tema esto que te lleva mucho tiempo, tenés que ser profesional, dedicarte al automóvilismo... Es otro nivel, digamos, de compromiso. Sí, los tiempos míos no me dan. Claro. No me dan, entonces... Pero bueno, ¿a quién no le gusta siempre estar en...? En la primera. En la primera, ¿no? Sí, sí. Hablando de la primera, hablando de la realidad y hablando de los cambios, hoy hay una noticia importante en Navarro, vos que también te estás involucrado en la política, que es lo que va a ser el pedido de licencia de Maggiotti para llegar a la nación. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? Bueno, mirá, la opinión, primero en las elecciones a él, y creo que vos mismo le preguntaste si se iba a ir de Navarro, no se iba a ir, él dijo que no, que llamaba a Navarro, que se iba a quedar, pero bueno, yo creo que si ahora le toca estar en un puesto como viceministro, creo que es, ¿no? Sí, viceministro de Hábitat. Ministro de Hábitat, perfecto. Y bueno... Va a ocupar la cartera de Hábitat. De Hábitat, perfecto. Hábitat y desarrollo... Territorial. Territorial. Y él va a estar en Hábitat específicamente. Perfecto. No, bueno, por ahí, si es bueno para Navarro, esperemos que no vaya... que traiga cosas para Navarro, digamos, que sea bueno para Navarro. Lo vas a medir por los resultados. Y bueno, eso siempre es así. Siempre es así. Siempre es así, ¿no? Pero bueno, si es positivo para Navarro, bienvenido sea. Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Entrenando? ¿Mirando? ¿Acercándote? No, no, no. Yo estoy mirando. Yo estoy en la tribuna. En la tribuna. Sos plateísta. En la tribuna. Ahí, entonces, no. La tendrías que haber jugado del otro modo. Estás en la platea todavía. No, no. Yo estoy en la tribuna. Estoy mirando ahí a ver, bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo imagino que el escenario va a cambiar para el 2023 de lo que venimos. Así que no descartemos que vos también te puedas involucrar un poco más. Habrá que ver, ¿no? Vos siempre has dicho claramente este no es mi momento, pero todo puede ser en lo que viene. Sí, sí. Sí, la política, viste. Como te lo dije siempre, no me encanta, pero reconozco que hay que involucrarse. Si no, después no podés hablar. Claro. Pero bueno, no sé. Hoy estoy pensando en otra cosa, así que estoy mirando de afuera la política. El 30 de octubre hicimos un pequeño recordatorio de tu padre a propósito de los 37 años de democracia. Y como siempre, ponemos en agenda y reconocemos toda su trayectoria y todo su trabajo por nuestra ciudad. Y así mismo lo hizo Jorge de Antoni, un hombre cercano a Ricardo Alfonsín, que está lo que fuera de la estructura del radicalismo, pero que siempre ha reconocido en Alberto Yaregui una figura destacadísima de la política que trascendió los límites de Navarro. Sí, sí, lo escuché. Bueno, creo que fue... Lo que digo siempre, papá fue un adelantado políticamente y bueno, lo que estaba hablando recién, a él le gustó trabajar por Navarro y siempre para Navarro, ¿no? Con una visión estratégica de largo plazo. No, no, por supuesto. Fue un adelantado. Y él sí que le gustaba Navarro y bueno, lo hizo todo por Navarro. Él podría haber estado políticamente más arriba, pero no, no, no. Siempre dijo que iba a quedar... que trabajaba por Navarro, ¿no? Creo que lo hizo. Giosio y Yaregui eran en la región los que decían lo mismo. Decían que se quedaban en... perteneciendo a espacios diferentes tenían el mismo discurso. Yo de acá no me muevo, yo sigo acá en este pueblo. Y bueno, no, no. Es que era un hombre de palabra. Un hombre de palabra. ¿Cómo te fue con el audio del hipódromo? Ah, bien, bien, bien. No, sí. Te permitió ganar el asado. La verdad que estuvo espectacular. Estuvo bárbaro. Así que, bueno, la verdad que te agradezco. Bueno, muy bien. Muy bueno. La verdad que fue lindo escucharlo. ¿Cómo lo ves a Facundo, Intendente? Y a Facundo, bueno, espero que tenga suerte. Gracias. Porque, bueno, será bien para Navarro. Yo creo que para mí, siempre dije que hay que... Cuando uno llega a la política hay que poner gente de trabajo y gente que haya tenido logros individuales. Y bueno, pero bueno, esperemos que tenga suerte. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Alfredo. Un abrazo y hablaremos después de la carrera. Genial, con mucho gusto. Un abrazo para toda la familia también. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos y a todos los tuyos que están ahí. Muy amables. Un lindo equipito hemos conformado aquí. Sí, la verdad que sí. Sí, estamos trabajando. La verdad que sí. Te pedimos una foto final mientras Darío va cerrando esta nota de Mariano Yere. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.